Es radio. Son las dos de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. Sucedió hace ya 15 años en Argentina. Una ley para que todos puedan hablar y también para que todos se puedan informar comprendiendo la información, no lo que alguien quiere que se sepa, sino realmente todo lo que sucede. Para que cada ciudadano, cada ciudadana pueda formar su propia opinión. Marzo del año 2009. La entonces presidenta de aquel país, de la Argentina, presentaba una polémica ley de medios de comunicación bajo el pretexto, decía Cristina Fernández de Kirchner, de garantizar el acceso a una libre información de todos los argentinos, regenerando la democracia. Esto lo hacía frente a la sospecha de que con esta ley lo que se pretendía era callar a los medios de comunicación que andaban investigando las corruptelas de los Kirchner. No sirvió de mucho, porque medios de comunicación como Clarín, La Nación y otros muchos siguieron informando, a pesar de las durísimas presiones que estos medios tuvieron que soportar desde la Casa Rosada. Clarín y La Nación, las dos naves insignias del loafer. Las dos naves insignias del loafer. A la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Hoy en el mundo hay otros poderes que son los de la comunicación, que son los de la información o los de la desinformación. La desinformación. Esta retórica nos resulta extrañamente familiar, ¿verdad? Bueno, del mismo modo que en Argentina los Kirchner eran incapaces de controlar a la prensa crítica que investigaba, desvelaba y publicaba la corrupción de la expresidenta. En España, 15 años después, Pedro Sánchez hoy encabeza su ofensiva contra la prensa utilizando, curiosamente, el mismo pretexto, la lucha contra la desinformación. Como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada, precisamente, por esas campañas de desinformación. Ah, y la desinformación, presidente. Bueno, el sello de la casa es que esta ley antibulos hoy se ha presentado en el Palacio de la Moncloa, apoyándose precisamente en uno de ellos, en un gran bulo. Porque una de las mentiras con las que el gobierno anda desinformando en los últimos meses es que la ley que hoy ve la luz es fruto de un reglamento europeo que es obligatorio transponer a través de modificaciones legales. Y no es verdad. No es cierto. Aquel reglamento confeccionado para proteger a los medios de comunicación de las injerencias rusas ya está en vigor y no hace ninguna falta. Una ley o cambiar muchísimas leyes, como luego contaremos, para poder aplicarlo. La verdad es que a Pedro Sánchez, el panorama mediático nacional, le parecía estupendo, curiosamente. Hasta aquí un juez decidió empezar a investigar a su señora, atribuyéndole dos delitos. Porque solo entonces, en aquellos días de supuesta reflexión, el presidente decidió ponerse manos a la obra para contrarrestar a todos esos medios de información que andaban publicando sus miserias. Lo llamativo y lo curioso es que para el gobierno los pseudomedios son justo aquellos que no comparten la línea que marca el presidente. Y son justo aquellos medios de comunicación que se dedican a criticarle abiertamente. ¿Cómo pueden usar hacerlo? De manera que como ahora los medios de comunicación han destapado las actividades de su esposa, Begoña Gómez, y ahora lo investigan, claro, los tribunales, como los mismos medios de comunicación han desvelado las actividades sospechosas de su hermano David, que ahora también están investigando los tribunales. Y como ha sucedido exactamente lo mismo con Coldo, Asunto, que ahora también están investigando los tribunales, pues el presidente del gobierno se lanza por los medios de comunicación que están desvelando las actividades presuntamente delictivas de sus familiares y también contra los jueces que reciben denuncias y las investigan para esclarecer si hay algo o no lo hay. De manera que como sucedió hace 15 años en el Cono Sur, allí en la Argentina, aquí también se nos ha dicho que estamos poco menos que en un nuevo amanecer. Así lo pintaba Cristina Fernández de Kirchner hace tres lustros. Y así lo pinta hoy el gobierno de España. Habrá que agradecer a Pedro Sánchez que por fin se preocupe de poner pie en pared para poner fin a esta irrespirable democracia española contaminada por los bulos que no dejan de propagar las cloacas de los medios de comunicación de derechas y agradecerle también al presidente que nos salve, que salve a la democracia española de los malvados medios de comunicación de derechas que andan amenazándola desde hace muchísimo tiempo. Y hay que reconocerle al presidente, pongámonos todos a agradecerle en el reclinatorio que sepa guiarnos generosa y desinteresadamente en esta pesarosa batalla y en este beatífico camino que le encabeza de la rectitud y de la moral y la ética. Y también habrá que agradecerle en fin que dejemos de hablar de Begoña Gómez y de David por supuesto porque así es como entiende el presidente que se debe defender la democracia española. Pero miren, no se trata como lo ha llamado pretenciosamente el gobierno de España de un plan de acción por la democracia, no. Es un plan de familia en realidad. Nada más que eso es un plan de familia cuya esencia es tipificar como delictiva la ofensa a los sentimientos sanchistas. Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación, por los bulos que corren en nuestras democracias y que desde luego son corrosivos para esa información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la constitución española. Mejorar la calidad de la democracia es el eufemismo que utilizan todos los dirigentes públicos cuando quieren ocultar que su objetivo es controlar la democracia o ponerla directamente a su servicio. Se trata, ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Hurtasun, se trata de luchar contra los bulos y la desinformación que según él solamente propaga la extrema derecha. Miren, frente al auge de las extremas derechas, la desinformación y un mundo multilateral que a veces más complejo, son muchas las voces en Europa y en el mundo que han hablado de la necesidad de defender nuestra democracia. Nosotros compartimos perfectamente este objetivo. Hay que defender las democracias de las extremas derechas y de las extremas izquierdas, que señor Hurtasun, ¿qué hacemos con ellas? No existe el comunismo, no existe la extrema izquierda totalitaria que pretende también socavar la democracia. De esta no decimos absolutamente nada. ¿Por qué será? El problema es qué considera exactamente el gobierno extrema derecha. Porque según hemos comprobado, para el presidente del gobierno es extrema derecha todo lo que escapa de los límites de la fachosfera. O de la sanchosfera, mejor dicho. Bueno, cambiar las leyes es la pretensión del gobierno, que no está en su mano hacer, porque evidentemente esto depende del Parlamento. Luego nos vamos a dar una vuelta por el Congreso de los Diputados para ver qué dicen los distintos grupos parlamentarios. Pero es que con la precariedad parlamentaria que tiene el presidente del gobierno, todas estas modificaciones legislativas, vamos a ver en qué quedan y vamos a ver si salen adelante. ¿Por qué? Pues miren, porque se va a modificar la ley de publicidad institucional. ¿Para qué? Para asfixiar a los medios de derechas cortándoles las vías de financiación. Se va a modificar la ley de protección del honor y del derecho a la intimidad. Se va a modificar la ofensa a los sentimientos religiosos. Vamos, esto se va a eliminar directamente. Se va a modificar la ley mordaza, que no tiene mucho que ver con lóbulo, pero que se mete en el paquete también. La ley de secretos oficiales, cosa que piden los socios independentistas desde hace mucho tiempo, pues también se va a cambiar. También se va a modificar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que va a ser la gran vigilante, el gran monitorizador, que han dicho que es un órgano independiente. En fin. Ah, y que los medios de comunicación vamos a tener que informar de quiénes son los dueños. En realidad eso está en el registro, en el registro mercantil. Pero por si hay dudas, en nuestro caso, al menos en el del Grupo Libertad Digital, que pregunten por un tal Federico, que igual les sirve de ayuda. Ha explicado también el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que es que nuestra legislación es poco menos que un fósil que hay que cambiar. Por eso van a modificar la ley para que, si un medio difama, un juez pueda meterle mano rápidamente. Adelante, ministro. Es evidente que en el año 82 y en el año 84 no se podía prever el ecosistema que tenemos hoy de medios de comunicación y las formas en las que se producen esas difamaciones y esas publicaciones no veraces. Y por tanto, vamos a reformar estas dos leyes con el objetivo de garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudo medio de comunicación. Y si es un político el que difama un medio de comunicación, ¿qué hacemos entonces, ministro? ¿Cómo defendemos a los medios de comunicación del poder político cuando estos difamen? Cuando salga su jefe, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o usted mismo a decir que este medio o este otro es un pseudo medio. ¿Qué hacemos cuando sean ustedes los que difundan pulos, los que difundan fake news, los que anden desinformando? Que esto sucede, desde luego, con mucha más frecuencia en el Palacio de la Moncloa. ¿Van a articular ustedes alguna herramienta para defender a los medios de comunicación del poder político? Pues no. Conclusión. En las democracias es la prensa la que controla el poder político, porque allí donde es el poder político quien controla la prensa, la democracia no existe. Y si se trata realmente de regenerar la democracia, empiecen por ustedes mismos, que ahí desde luego tienen años de trabajo.